Mami, viejo, no amaneció. Buenos días. ¿Para brillar este carro o qué? Para brillar. Pero este es maldita, ¿cierto? Es un patrón mío que hace me de muchos años. Yo trabajo acá. ¿Cuál es tu oficio? Mi oficio es pintor. Es pintor. Pero como el trabajo aquí ha estado tan duro, me toca por los laditos ya. Yo tengo mucho, ¿por qué razón? Porque yo a él lo conozco muchos años. Él fue el que me dio la mano. Y el taller Lucho también me dio la mano a mí. Así que ahora vamos para allá. Y entonces resulta que aquí, gracias a Dios, aquí no me ha faltado nada. Yo aquí, mejor dicho, nada, nada, nada me ha faltado acá. He tenido muy buen patrón. Patrón, sí lo he tenido, porque es él. ¿Y hace cuánto conoces el Naranjal? O sea, ¿tenés 46 años? No, a ver, María, Naranjal lo conozco por 36 años. ¿Ah, de 10 años? 36 años, Naranjal. Porque yo trabajaba con el zurdo, donde don Eladio. Allá yo trabajé con él casi 15 años. Después volví, 5 años, 20. Y aquí ya llevo 6 meses. Hay talleres aquí, enseguida. Señor. ¿Enemigos? Amigos. ¿Amigos? Sí. Todos. Gracias a Dios. Hermano, lo más bueno para qué es que yo lo digo sinceramente. Yo cuido estos carros acá, vea. Cuido este, este, este. Cuido este carro. Aquí todo lo que resulte acá. En la noche. Yo armo acá, vea. Yo les muestro. ¡Lucho! Porque es que no he tenido donde dormir, no he tenido lugar de plata ni, como le dijera yo a usted, pues, forma de pagar 6.000 pesos diarios queda muy duro. Eso queda muy duro pagar 6.000 pesos diarios. Escasamente me consigo la comida. Sea poquito o bastante, pero algo se consigue. Toda esta gente acá me distinguen a mí, todos. Aquí todo el mundo me conoce y me respetan y yo respeto a todos.